hola muy buenas gente imagino que muchos de vosotros no sabréis dónde me encuentro ahora mismo pero estoy en valdebebas donde están construyendo este puente que va a unir el nuevo barrio de valdebebas como podemos ver en la imagen con el aeropuerto de madrid el aeropuerto de barajas o bien llamado adolfo suárez madrid barajas que este puente se empezó a tramitar barra construir sobre el 2017 y ya veis estamos a 2021 y todavía no está concluido pero se espera que para este año a finales se inaugure y ya va a ser posible cruzar a la t4 andando o en coche sin tener que hacer un borivoltio ahí con el coche o andando y nada de momento no me puedo acercar más a las obras porque ahí está vallado y están construyendo y eso bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos un saludo un saludo